de la pandemia. Tras el último reporte de la pandemia presentado este sábado diecisiete de octubre por el Ministerio de Salud, Antioquia es otra vez la región del país con mayor número de nuevos contagios de COVID diecinueve, superando una vez más a Bogotá. Entre ayer y hoy se registraron en Colombia siete mil diecisiete nuevos casos de la COVID diecinueve, cifra menor a la de recuperados que fue de diez mil cuatrocientos sesenta y seis y la de fallecidos de ciento ochenta y siete personas. Durante el día se procesaron cuarenta y tres mil ochocientas noventa y una muestras entre PCR y antígeno. En lo corrido de la emergencia sanitaria del coronavirus, en Colombia novecientas cincuenta y dos mil trescientas setenta y una personas se han contagiado del virus, ochocientas cuarenta y siete mil cuatrocientas sesenta y siete ya se recuperaron, setenta y tres mil novecientos sesenta y seis casos siguen activos y veintiocho mil ochocientas tres personas perdieron la vida. En las últimas veinticuatro horas en Antioquia, mil quinienta noventa y tres personas fueron diagnosticadas con el virus, acumulando durante la pandemia ciento cuarenta y un mil cuatrocientos veintisiete casos de la COVID diecinueve. En este día, diecisiete personas murieron, diez de ellas en Medellín y de a una en Caldas, Itagüí, Envigado, Copacabana, Río Negro, Turbo y Tarasá.